El control de los elementos Por los grandes seres a cargo de los cuatro elementos Audiolibro Introducción por Thomas Prince El conocimiento y control de los cuatro elementos Y de sus habitantes Es parte del entrenamiento del chela Él debería conocer los usos buenos Que se pueden dar a estos elementos Y a sus habitantes elementales Y también la distorsión de su expresión A causa de la calificación errónea de la humanidad El elemento fuego es el más importante de los cuatro Pues es una expresión del fuego sagrado Del que procede la llama violeta Y todas las demás llamas Una de sus actividades constructivas en el plano físico Es la de la purificación mediante la incineración De la basura y de los cuerpos humanos La cual permite a los elementos regresar al sol Su actividad destructiva se ve en la quema de edificios y de bosques También en las tormentas eléctricas Y en el uso de armas de fuego Y en el uso de armas de fuego Bombas, etc. El elemento aire es muy importante también Para el mantenimiento de la vida en el plano físico Pues sin aire la gente no puede vivir apenas nada de tiempo Por el control consciente de la respiración Puedes no solo armonizar tus cuerpos Haciendo de ellos mejores templos del Dios viviente Sino que puedes también purificar tu entorno Su actividad benéfica se ve en las brisas frescas y cálidas Dondequiera que se necesiten También son el medio de propulsar botes y barcos En océanos y ríos Así como aviones Su actividad destructiva la vemos En ciclones y tormentas eléctricas El elemento agua está relacionado con el cuerpo emocional Y su purificación Da como resultado la purificación de ese cuerpo En el plano físico es un gran agente limpiador Y uno de los factores que equilibra las condiciones del clima Y la producción de las cosechas Su actividad destructiva se ve en las inundaciones, sequías Y en los naufragios en alta mar En los que perecen seres humanos y animales Que este elemento, como todos los demás Puede ser controlado Fue manifestado por el Maestro Ascendido Jesús Cuando él tranquilizó las aguas En las turbulentas olas del mar de Galilea El elemento tierra es vital para la producción de comida De manera que la humanidad pueda construir cuerpos perfectos Los cuales son la avanzada en la tierra De las actividades espirituales y cósmicas Vemos su acción beneficiosa en los bellos paisajes En la vida de las aves En las flores En los hermosos minerales Y por supuesto En la producción de cosechas Su acción destructiva se ve en los desprendimientos De tierras, volcanes y terremotos La purificación diaria de los elementos Y cultivar la amistad de los elementales Es un prerequisito del chela De ahí la importancia de la selección sabia De las palabras de los Maestros Ascendidos Y seres cósmicos Y de los correspondientes decretos Contenidos en estas páginas Que se ofrecen para su lectura Y para su aplicación diarias Thomas Prince Prefacio Por el amado Claire Elohim de la pureza Os traigo el momento Un cósmico completo De mi pureza Para vosotros Para toda la humanidad Y para los elementos Que han servido a la humanidad A través de las eras ¿Sabéis que el único malestar del mundo Procede de la falta de pureza En uno de los cuatro cuerpos inferiores? Nosotros nos estamos esforzando Por anclar ahora La energía purificadora Dentro de los elementos Que han servido a la humanidad Esto liberará a estos elementos De los resentimientos y rebeliones Contra sus atormentadores Contra sus atormentadores Seres humanos indisciplinados También abrirá la mente externa A una conciencia más amplia de la verdad Y comenzará la restauración De la atmósfera divina En la cual no hay velo de maya Que oculte la gloria de los ángeles De los seres ascendidos Y de todos los que están ayudando A la raza humana Si el cuerpo mental No está purificado No puede recibir el diseño perfecto Desde la deidad o los maestros Ni puede manifestar la fortaleza Para sostener ese diseño Frente a las fuerzas desintegradoras De la duda, el temor, el ridículo Y las muchas otras cualidades negativas Que siempre se esfuerzan Por destruir un modelo constructivo Si el cuerpo emocional No está purificado La idea y patrón Estarán tan teñidos De egoísmo y ambición personal Que de nuevo el bello diseño Pierde mucha de su perfección y eficacia Si el cuerpo etérico No está purificado Los fracasos del pasado Neutralizarán Y a menudo destruirán La forma antes de que pueda ser exteriorizada Como una bendición para toda vida Te pido que invoques la ley del perdón Por todo tu mal uso de la vida A través de las eras Y que aceptes Mi regalo de pureza De manera que puedas ver y conocer A tu propia presencia Y convertirte en una expresión suya Y en un santo grial Recibiendo en tu mente externa La idea divina desde esa presencia Que tú puedes A través de tus centros creativos purificados De pensamiento y sentimiento Exteriorizar Para tu propia bendición Para la expansión de esta actividad Y para beneficio de tu prójimo Te damos gracias Reino elemental Y llamamos todos Por tu libertad Para ti Para ti Bocamos Del Mahajohan Su confort Su paz Y toda Su Comar Amor 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 Indaga más allá de las palabras Siente como todo está conectado sin cables La tierra te devolverá tus fuerzos y la labras Solamente puedes ver tus alas si las abres Solo busco paz en mi interior Porque mi felicidad nunca vendrá del exterior Y nunca pierdo la esperanza en los seres humanos Porque sé que aunque nos contan Todo el mundo siente amor Respira Respira En cualquier momento Aquí y ahora Y olvida Respira Tu pensamiento Aquí Respira Respira Y suelta el lamento Aquí y ahora Respira Respira Y envuélvete el viento Respira Respirar para tener la mente en calma La respiración es medicina para el alma Va a ponerse oscuro pero siempre llega el alba Siempre hay una luz en el camino que nos salva Siente como en cada boca nada y nada es paz Y sigue respirando cuando el mundo te confunda Para ver la luz Seien Después de Lawrence Respira Estoy muy Juliet jimata Cuando hace la mente en calma Gracias por ver el video.